Un nuevo día donde damos gracias a Dios por la oportunidad de la vida, por la salud y también por un paisaje tan maravilloso como el que podemos contemplar en esta mañana. Hoy estamos en la comunidad del Pobrizo y se sigue el recorrido a los diferentes hogares, haciendo la invitación para participar en la celebración de la palabra y también en el tema nacional de la comunidad. En esta comunidad una cosa que caracteriza es el paisaje muy hermoso, también personas por acá tienen sus montes, trabajan el agro, la parte de los cerros entonces para los animales que consideramos que es fundamental también por acá que acompaña el agro, sería la parte pecuaria y se cultiva, se trabaja mucho. Una de las riquezas de nuestros campos, como ya decía, es esta hermosa vegetación que está a mi espalda, y una hermosa brisa que ataricia las montañas, los cerros de esta comunidad. Nuestros campesinos, nosotros acá del campo, a veces dicen peleones, peleamos nuestros recursos naturales, con aquellos más aginerados, con aquellos empresarios, con aquellas organizaciones que quieren venir a explotar nuestra riqueza. Pero de verdad que un tesoro que tenemos es algo que nos ha regalado nuestro Padre Dios y que no debemos dejarlo destruir. Esta riqueza no se ve ya en las ciudades, donde hay brisa natural, donde se pueden comer productos no contaminados que se cultivan por acá. Y por eso lo ponemos ejemplo. Y algo de las cosas que se hace mucho énfasis es, en que no hay tres personas de estos lugares a dañar nuestros recursos. Pero de verdad que tuvo una hermosura, como podemos ver por acá, todo natural, se come mucho de cosas naturales, de lo que se cultiva, de lo que se tiene, de cosas que es saludable. O sea, lo que está muy distante, pero por acá sí es muy feliz. De esta forma, se puede apreciar la oriza, que viene del norte. Es una belleza, ¿verdad que sí? Aún me hace todo, no se siente ni un poquito. Pega fuerte, las casas tratan de arreglar lo mejor que se pueda, porque ahora está iniciando el verano, y cuando se pone más fuerte, se da la casualidad que se puede llevar el techo de las casas. Ahí vemos que le tiene piedra y palo, porque es una de las barreras que impiden que el viento alza el techo. Miren, venga bien fuerte, bien fuerte. Yo me fui a por el camino, y me encontré con este árbol, que proporciona una rica herienda, un árbol que se llama, le llaman un zumbo. Pueden apreciar, ahí está el fruto, está verde, está así. Y la verdad que eso está bien rico. Yo por acá, por el campo lo como. Tranquilo así queda, eh. Bueno, espero que a los que nunca lo han probado no le de ajo, pero yo lo como, está rico, tiene un sabor muy bueno. Solamente hay que acostumbrarlo a comer. A ver, está, pero está, 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 está super maduro, y de hecho no lo voy a comer. De verdad que si tenía como cuatro años que no comía. Está bueno. Estas son las famosas casas de paz, y las paredes por palo. Esto por acá lo construimos. Por encima. Y son bien frescas. Ya que casi para adentro no se ve, pero de adentro para afuera sí se ve. Y también se construyen casas de abajo. Y también se hacen rachería que se hacen con las hojas de los árboles, pero especialmente con una mata que lleva el nombre de, sí, matillo, yo creo que se llama. Matillo, ojalá. Y ahora nuestra, aparte del fondo de la casa está el cerro, el bubo. Esto por acá es el tradicional obón. Está cocinando una chicha. Y la chicha pues se utiliza para las labores del campo, cuando se va al monte. Se lleva endulzado, simple, pero la cosa que como es de maíz, da mucha fuerza. Vamos subiendo una loma. Voy a echar una carrerita a loma arriba. Ahí va, ya no doy mar. Lo que voy a explicar es, la necesidad de la educación. En el seminario necesitamos ayuda. Todos los seminaristas, tienen que construir con ciertas reglas dentro del seminario. Nosotros en el seminario nos estamos levantando, por lo general, a los estudios de la mañana. Aquí estamos con los hermanos de la comunidad de El Cobrizo. Acabamos de culminar el encuentro, los jóvenes y también con todos los hermanos que conforman esta comunidad acerca de las vocaciones, tanto al sacerdocio como a la vida religiosa, aquí están todos los que participaron. Dios quiera que este encuentro dé muchos frutos. Así, queridos hermanos, damos un aplauso al Señor. ¡Eso! Bendiciones para todos.